Buenas a todos chavales, aquí están 115 grabando un live en Happy Wheels, Happy Wheels, Happy Wheels Vale, vamos a jugar, estoy aquí con el Stuart115, saluda ¿115? Sí, yo también Vale, hola Pero Diego, es muy soso, es mi amigo Cristian que os lo comente Vale, vale, ya lo comentaste En algún vídeo Que cabullo A ver, vamos a ver, vamos a poner, a ver Lo más nuevo A ver, Diego, va A profesca Vale, no se encuentra ninguno, flipa A ver, vamos, vale Vamos a buscar de la lista de semana A ver ¿Qué es esto? Tampoco Ahora, ahora, eh Es 100% imposible, eso no me lo creo, chaval Venga, yo quiero verlo Lo vamos a conseguir, lo voy a pillar este Con un par de gols, ostia, olola, es imposible Se acabó Lo que estoy volando, chavales Lo que hice esto Por mis asesinos, no los quiero Coño Ol, mira, que se lo pasa Que me lo pasamos, se me arranca la cabeza, tío Dale, resta Oye, tú te drogas, ¿no? Voy a volver a intentar Uo, amai Ol, no Tú te drogas Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo Ahora no Vale, sí, sí Chaval, eres el creador, te lo digo, ahora mismo Eres dios Porque es imposible Vamos, vamos a probar otro nivel Vamos a probar otro nivel Vamos a probar otro nivel Que loco A ver, a ver Dale al de todas las estrellas A ver, a ver, 100% difícil A ver Otro, a ver, a ver si esta vez me tima, chaval A ver, a ver Save the man Salve al hombre No, quiero que muera Hola, ¿qué te lo ha pasado? Sí, nena Has flipado Pero no dicen que es 100% difícil Difícil Pues me da ni que no Este sí que le troleao Vale, este lo vas a jugar tú, venga, a ver Pero si este está chupado Invisible rope swing, este vas a flipar Te tienes que soltar con la Z y con el espacio cogerte Z Z ¿Cómo Z? Z Vale, te acabo de dejar para arrastre Va, para reiniciar Perdona chavales, es muy malvito ¿Qué te estoy viendo? Dame esto, tío Yo quiero uno No, no, pues voy a probar yo, buena, va ¿Pero qué hay que hacer? Ah, agarrarse Te lo he dicho, pero algo está despacio ¡Wopa! ¡Wopa! Hola Vale, me da a mí que el rope swing se acabó Porque no tengo brazos Vale, déjame elegir a mi coño Va A este lo cojo yo otra vez Puta A ver, poco test Este, 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 este tiene buena pinta Puta Gracias Yo también te quiero Ole Epa Toma En el momento de game modo bien Wow Habéis flipado Están andando por culo Pues si estaba de boca Oye tío, por lo que es fácil que despegar un salto de los fuertes y esto ¿Y qué estoy haciendo? A ver, retrasado Pues es filipollas Ahora, ahora, oh Oh Me tendréis que ver la cara ahora mismo Madre mía Me ha dejado por el arrastre Opa Opa Y llama La cúmata chata Ah no, el gusarín Mira, ahora no estoy ni saltando Soy demasiado pro Soy demasiado pro Sobretodo porque hace... Como coño de meses que no juego Soy pro Soy pro Soy el mejor del mundo Soy mejor que Willy Ray y todo Willy que? Otra vez Vale, no Willy Ray, lo siento Pero eres tío Para mí, porque yo soy más manco Yo te voy a poner uno de Pokémon No, una polla Que a mí me gusta Pokémon Soy un chico No vale, suelta Suelta que te lo pongo Pues vamos a poner uno de Pokémon trailer Soy un vampiro Soy un trollace invertido Eso Yo quiero Pokémon Bueno, te que entre, te que entre Taken pone ¿Taken? Si, melón Vaya putada Perdónate al chaval Es que es un... Pelín gilipollas con los Pokémon Uh, Dead Space Ese lo voy a probar Happy Halloween Pokémon Adventure ¡Adventura! Dame Dame, porno Canta, canta la canción Pokémon No me la sé No, venga, no Pues la canto yo, eh Os la patillo, eh Os la patillo, eh Pokémon, hazte con todos Llegaré a ser el mejor El mejor para ganar Quisiera ser el campeón De todos los Pokémon Has palmao, eh Hola El Pokémon se ha ido a tomar por culo Dale, a resto Venga, venga Venga, venga Pim, pam, pim, pam Yepa ¿Sabes? Josef Mira mi moto, mira mi moto Mira mi moto, mira mi moto Cállate, cállate Josef, si ves este vídeo A la mina le pones a full, chaval Le pones ahí, pim, pam, pim, pam Hola Otra vez ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Mi abuela ¡Dios! Esto es una mierda que chaval Eres más malo, mira, me lo paso a la primera vez Juega Yo sigo aquí Yo me quiero igual de pro que Willy Ray, chaval Willy Ray Y ahora, y ahora, la primera muerto Muerto, muerto Pues si no sabéis ni quién es Willy Ray Sí ¿Quién es? Mi padre, está en casa ¿Y la gracia? No lo sé Pues entonces no hagas chistes malos Vale Oye, Pitgay, vete a tomar por... O sea, no, así, ¿no? ¿Cómo? Cómprate un Furby ¿Pitgay? ¿Pitgay? El pájaro ese, el Pokémon, ¿no? ¿Pitgay? 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 El pitgay, vamos El pitgay, el gay Pitgay A ver, vamos a... a ver, yo quiero un... un sword throw A ver, ¿cómo se buscaba aquí? Aquí, joder Paul, Death Space Throw No, con gilipollas, cállate Throw Toma Throwing challenge Throw Timian Jam Oh, 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 oh Este... Ooooooooooo Tira a Timmy subnormal Hay que tirar a Timmy Al pequeño Timmy No, Timmy no Te salvaré Hola Me pregunto con... Menos mal que en el revolto doy Vale, nos vamos a probar, otro porque este es una puta mierda Dragon Ball Throw Ball Tira a la bola, este ya me empieza a gustar Oh, esto es fútbol Oh, este es el mismo que juego Will and Re Ten cuidado, eh Bim Bam, Nothing Gracias Nothing, ¿qué quiere decir? nada habéis flipado a la segunda vamos a repetir porque si no a la primera momento de pico será win o no será win pim pam hola que putada me cago en estos muertos a ver ahora si va a ser momento de pico a la primera win pim pam espasmos múltiples no puedo porque he ganado es un normal esto más por culo fuera de mi casa me asusta eh no eres como el más de fútbol además me dijo en un vídeo fuera de mi casa y dice vale vale no 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 quédate vete 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 oye que es mi casa vete de tu casa te estoy echando de tu propia casa vete 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 ya que ha pasado a tomar por culo a tomar por culo drogadito de mierda mira drogado a la cárcel toma clavada uy que no que soy oye pones ward ahí hace mucho que no juego de chavales así que si me veis muy manco es por algo oye otra vez mira mira pones ward que pone esta polaco eh como el idioma que pone sudor si ya lo veras deja te matar flaca tiralo para atrás no pim pam que malo que soy es un la gana y rojego retario ya miraha mirak es work Eine yes farm soy yo mal que este fall incluso tomas tuviera dni viejecito y a dificil no o guau y algo me lo tiró al jugo a yo no hoy la visita este día hola así a ver último intento ya porque si más malo que la peste no toques nada happy way o de la que me acabo de librarse eso espadas y mató el yayo y ayo se asentó la mada como le pone eso si es que le gusta que le den por culo al viejo vale y es viejo que no te den más bien se van a carteras de padres y matarlas y guarrilla por la vida esto de que guarrima dedicado a mi amigo dan hilario que puto no es cuando cobran lo mismo que tu padre oye que hace es normal que no va que no va manco de mierda me quita el nivel pues me voy a poner un ronso nada por su lado ya por alguno de estos de las cuerdas las pruebas las pruebas a los quiz ahora ahora esto es de pros puta fila cabros no sé que coño y fila cabros pero porque digo tanto puta tío porque eres no vale perdón me lo esperaba no porque si no un look me gustaría ser puta con las tías bueno puto puto mejor bendito tu puto tu pero en la que te has quedado sin brazo ahora tomo por culo se repite chaval si estás hoy en la gestión pues este no juego es de hoy de esta semana perdón happy week y te recuerdo que acabo de decir que hace meses que no juego si el mes pasado no tomas de tropas a pimpán que basado que me cogido goku goku que dices malo perdón y cojido al imaginario pero te cogí sabes lo que es eso tío tarzan tarzan de la polla blanca que dices tú o no y los y brazos joder puta reclamo me como el pene me hago todo va último ya yo quiero probar eh pero en otro todo suiz me tiene tomar el giral cabrón aquí tú a mamarla eres fuerte de suprincao para que no se pae es broma eres fuerte de el word de 115 dios que me lo paso ahora es oh ah en la pierna en la pierna en la pierna noo willyrex que has hecho pero por qué dices tanto willyrex para que os juegas mucho a happy week que te ha hecho el tío ese eh ole ole ping pam chavales david pimpam ah no ping pam toma las casitas oye willyrex que están copiando vamos a los quites que quiere hacer quites de de muchas cosas si pero lo dices tú porque yo que quip 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 a ver uno chulo es el 4c el minecraft que te gusta minecraft está en polaco en polaco yo lo hago chavales ni mi vida en polaco es una puta mierda eh yo voy a hacer polakies mira voy a explicar mi vida soy tengo mi padre es polaco el diamond tomar por culo habla de minecraft esto eh ya esto es diamond hola toma diamond a tomar por culo nada mira ahora voy a la esmeralda porque no hay otro oh y la cama es de matar me voy a coger otra pava eh porque otro paco chancharte vale es que tu nivel de ingles también es muy malo si es un poquito bajo va un poquito si porque se decir hello tu eres como el mismo de aida hello goodbye me chiste con aiting pum pa tu casa ese es el escape y el r vaya mierda pinchar un palo tío si si cae el diamante otra vez chaval vas a hacer el fit like a bro mira 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 jol a la primera no no he muerto 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 sálvenme que me muero a ver chaval sword 115 es muy malo es muy malo lo estamos viendo ahora mismo chaval es el primero stone sword y eh storm sword eres tonto stone ponía no storm que dice bueno pone que quieres sandías hay sandías tío sandías melocotón fruta del bosque chaval es el entrasado definitivo eh storm no storm gilipollas stone tú mismo lo has dicho creeper o el otro creeper pues no es este sandía reggaeton chavales le ha costado cuatro veces este puto nivel mango de esta mierda está fuenteando tío vamos a hacer uno más y ahora hemos empezado desde Michael va los simpsons venga los simpsons a ver si yo lo digo que tanto sabes sobre los simpsons canal fox no de trece y última show chavales no luna de dicha chorra por eso que es el último show yo que será tomar por culo a ver los simpsons aaaah en el váter vamos a cagar joder hombre que ha dicho quien es patagonista quien es su creador mac granning tío que no sepa estar retrasado oh victoriii a la primera si eres mal perdedor pues no apunturo porque no soy mal perdedor así que te puedo extrayer ah no mierda que no estoy registrado bueno pues ya está bueno chavales esto ha sido todo por hoy de happy wheels eh cuidado que habrán mas cosas ya veremos el que asi que dale like suscribiros para mas y adios adios un saludete del colega adios hazte una gilipolle eso ha sido una puta mierda te voy a tirar el mando en la cara adios que haces deja de grabarme ya deja de grabarme te echo de tu casa eh de mi casa fuera de mi casa ah no fuera de tu casa adios